Como todos ya saben, bueno, hoy ya voy a hacer, como vieron el título, hoy ya voy a hacer el último video de mi canal. Bueno, no el último video de mi canal, sino el último video de mi canal que voy a hacer de Ke$X. Pero les repito, no seré el último video de mi canal, seré el último Karen de Ke$X. Bueno, sí que haré, bueno, sí que haré el último de Ke$X. Así que para hacer el último de que esta explicación tuve que poner uno de un Cayo muy importante en la historia, Godzilla. El Cayo que ha aparecido en un montón de películas, bueno como 30 películas ha aparecido, como les había dicho el Cayo aparecido en 30 películas y es el más grande del mundo. Aparece en un montón de eras, era Showa, era Millenium, era Geisy, y también por leyendar el Gunnar Borg, juntos hicieron el Rama, los juntos hicieron el Monster Bros, el universo cinematográfico de Godzilla y King Kong, Godzilla y King Kong son dos monstruos que juntos hicieron el Monster Bros, pero ahora los dos van a pelear. Bueno, adiós.